Como se puede observar en un gráfico del euro dólar, tenemos al cruce rebotando justo desde la directriz alcista de más corto plazo, la que se obtiene uniendo los mínimos crecientes desde el pasado mes de noviembre. De hecho se podría decir que desde entonces el precio ha conseguido rebotar en cuatro ocasiones consecutivas desde dicha recta soporte o recta de aceleración. Por lo tanto, en la medida en que el cruce no perfora la zona de soporte de los 1,3620 en cierre de sesión, todo apunta a que poco a poco el euro se dirija una vez más a la zona de resistencia que presenta en el rango de precios comprendido entre los 1,3812 y 1,3832. Por encima de los máximos anuales tendría el camino despejado hasta los 1,40. En cualquier caso les recuerdo que nuestra posición en el cruce desde finales de septiembre sigue siendo alcista con un stop loss en velas semanales por debajo de los 1,3290. Gracias por ver el video.